Bueno, yo esta novela la tuve que releer como natural para esta reedición. Hace 20 años que no la leía y sin saber lo que me iba a encontrar porque yo tengo muy mala memoria para los libros que escribo por una necesidad de depurar la memoria porque, claro, uno puede no convivir con los hechos de la vida real y también con las ficciones que uno se inventa, con los hechos de una vida imaginaria o una vida paralela como es la creación veterana. Entonces no sabía muy bien lo que me iba a encontrar y empecé a leerla con bastante temor porque a pesar de que hubo un libro y ese libro tuvo una cierta fortuna entre los lectores, que no hubo mucho pero que creó una especial complicidad. Pero eso al fin y al cabo para el escritor no significa mucho porque la conversación que el autor mantiene con sus libros no está interferida por los lectores, una relación bilateral entre los lectores. Con los lectores te pueden decir que una novela es fantástica y si tú piensas que es un desastre, que es una novela fallida, no hay quien te lo quite de la cabeza por más que te diga. Entonces, bueno, como digo, empecé a leerla con un poco de miedo y sobre todo con un punto de partida que es que, bueno, a un escritor no tienen por qué gustarle sus libros sino simplemente ver si esos libros funcionan estructuralmente o no. Es un punto de partida más modesto pero mucho más cómodo. Entonces decir, bueno, ¿eso funciona como artefacto narrativo? Sí, ¿te gusta más, te gusta menos? Yo eso no lo sé ni me paro a pensar, ¿no? Sí me llevé algunas sorpresas porque ya os decía que tengo buena memoria para lo que escribo y de pronto había episodios que no recordaban en absoluto y personajes que no recordaban en absoluto. Y bueno, porque a lo largo de estos años, de estos 20 años, con algunos lectores de la novela que me referían a anécdotas o lances de esa novela, me hablaban de cosas que a mí me sonaban vagamente y entre las que yo ponía una sonrisa un poco artificiosa pensando que estaba en el ajo. O sea, dando a entender que yo estaba en el ajo de lo que me estaban comentando pero no se han tenido idea de lo que me estaban hablando. Esto es como fulano cuando... algo me suena, pero no sé muy bien quién, ¿no? Bueno, pues no sé, yo estoy conversando con esta tradición. No es normal que hoy, en un momento en que el mundo editorial está basado un poco en el vértigo, en un ritmo muy rápido, y yo creo que se recupere una novela después de 20 años y que se recupere una edición en tapadura, en un formato tan estipenda como tiene esta, tan cuidada. En fin, yo solo tengo que agradecer a la Fundación porque ha sido una prueba de afecto y de confianza. en mí que las agradeceré siempre. Bueno, pues... Bueno, entre entonces y ahora han pasado 20 años y por lo menos 20 cosas, ¿no? Y... Es raro verse... o sea, releerse, porque claro, ya no eres exactamente la persona que fuiste ni eres exactamente el escritor que escribió aquello, ¿no? Ya... Había muchas cosas en la percepción de tu vida, en la percepción de tu obra. Bueno, a mí, por una parte, sí me ha gustado, cuando la releía, reconstruir el clima emocional con que la escribí, ¿no? Esta novela la escribí en poco tiempo, a pesar de ser larga, la escribí en poco tiempo para lo que suelo yo tardar, ¿no? Yo la escribí como un poco, creo que año y medio, poco más de año y medio. Bueno, lo normal es que yo tardé algo más en escribir novelas, como decía Nacho. Y fue una escritura muy febril y muy rápida. Y ya estaba 14 horas al día sentado escribiendo, y cuando dejaba de escribir, y estaba viendo la película en casa, pues, seguía tomando notas sobre lo que había escrito, modificaciones sobre lo que había escrito durante el día, o bien ocurrencias de lo que iba a escribir al día siguiente, ¿no? Una especie de diapasón, que es lo que te va marcando ya el ritmo de escritura. En una novela en tercera persona, pues, la cosa es distinta. Pero en primera persona, si tienes una voz, ya tienes el personaje. Y la primera ocurrencia... Yo no suelo tener visiones panorámicas de cuando las pongo a escribir en una novela, ¿no? No tengo ya la visión de un mural, donde un carruaje va por una montaña, por la nieve, y el personaje se casa o se divorcia, y luego tienen tres hijos, y luego le cae un rayo sobre la tiendenea, y le rompe la casa y se arruina. Eso no lo tengo. Yo parto siempre de una ocurrencia muy pequeña, y de ahí empiezo a tirar del hilo, y voy construyendo. Pues, mis novelas, fundamentalmente, son novelas de personajes. Yo iba en un vuelo de aquí, de Madrid, a Palma de Mallorca, y yo me rondaba, le iba a escribir una novela, digo, una vez más, vamos a ver. ¿Qué pasaría si alguien se acuesta en un sitio y se levanta en la otra punta del mundo sin saber por qué? Y sin saber cómo ha llegado a ello. Y bueno, como punto de partida, es tan disparotado como cualquier otro, tan bueno y tan malo como cualquier otro. Y digo, ¿y cómo justifico aquello? Yo digo, bueno, pues voy a escribir una novela para ver cómo justifico todo eso. Y hasta muy, muy avanzada la novela, no encontré una solución para aquello. Tanto que pensé que voy a tener que modificar el principio porque justificar eso no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, al final hubo suerte, más o menos lo cuadré sin que sonara a stracanada, ¿no? Y entonces escribí esas primeras frases, que son las primeras que he tenido en la novela, que son prácticamente inalteradas, y me di cuenta que tenía el tono, que tenía la voz del personaje. Y prácticamente en el primer capítulo encontré ese tono y esa temperatura ideológica y moral de un personaje, un personaje que es muy excesivo, un personaje con muchos picos de carácter. Entonces, él mismo dice que su pensamiento está en un punto intermedio entre Descartes y el balón de Munchausen, y es un punto intermedio bastante complicado de armonizar. Pero bueno, él está ahí, por una parte, en el intento de racionalizar lo que le pasa, el intento de racionalizar la vida y tomar no se paran barras también en el universo. Y por otra parte, esa tendencia continua al disparate, a la divagación y a llegar a conclusiones un poco estrambóticas, siguiendo una especie de secuencia matemática aplicada al pensamiento, en la que no importa que haya un factor distorsionante y que el resultado sea un disparate, ¿no?